... Mauricio, cuéntame, ¿qué te parece primero la gran convocatoria de esta Corría Familiar? Maravilloso, maravilloso. Es un placer que en un día frío, ya calentó, pero que en un día frío hayamos tenido tantos y tantos compañeros chilenos acompañándonos en esta primera cicletada familiar BTR. Ahora esto es la antesala de la Vuelta a Chile también, que va a recorrer tantas regiones, todo el país unido en una gran cruzada. Bueno, esto es un pequeño antebocas, un pequeño aperitivo de lo que va a ser sin duda un maravilloso, formidable regreso de la Vuelta a Chile. Bueno, es súper importante que la familia venga a andar en bicicleta, en lugares donde siempre vas a llenar autos, micro, en lo que sea. Y creo que es súper entretenido para toda la gente. O sea, para mí es súper, me dio mucha ilusión venir y poder andar en bicicleta en los lugares. ¿Eres un amante de este deporte? ¿Lo practicas constantemente? Trato, trato, pero siempre es súper difícil acá buscar lugares para poder andar en bicicleta, así que hoy día es una gran oportunidad. Y esto es la antesala de la corrida también, la Vuelta a Chile, que va a cruzar todo Chile. Sí, qué bueno que este VTR me ha tirado la Vuelta a Chile, creo que es un evento deportivo acá en Chile que es súper importante. Yo me acuerdo cuando chicos siempre había gran cobertura y últimamente se estaba perdiendo, pero ahora ojalá es que vuelva y de verdad es súper importante para todos los que somos deporte. Cuéntame, ¿qué te parece primero la gran convocatoria que ha tenido esta cicletada familiar? Absolutamente increíble, fuera de todo lo esperado, realmente impresionante. En solamente dos semanas se inscribieron 7000 personas. Las cicletadas más grandes que existen, las corridas más grandes, llegan alrededor de 2000 personas. Así que realmente una convocatoria y una respuesta de la gente impresionante. Bueno, yo creo que el pueblo chileno está tomando una real dedicación a este deporte. Hay una cantidad enorme de niños que vienen con sus padres y creo que el chileno sano es un chileno bueno. Intendente, ¿qué le parece la convocatoria que tuvo esta actividad de VTR? No, muy bien, muy bien. La verdad que más de 7000 personas inscritas. Me parece que también había mucha gente que no estaba inscrita y que participó igual. Último intendente, ¿algún tips para la gente que practica este deporte o para los que se están iniciando usted, que aparentemente es un aventajado del ciclismo? No, no sé si es avantajado, pero me gusta mucho. Pero no, lo que sí es muy importante es usar casco. O sea, había mucha gente que no usó casco y la verdad que es muy peligroso hacer bicicleta sin casco. Así que... ¿Desayuno suavecito? Desayuno suave, por supuesto. Y hacerlo con prudencia. En cuanto al desayuno, ¿alguna preparación especial, por ejemplo? Desayuno igual que siempre. El desayuno es la comida más importante del día, así que tiene que ser... Bueno, me imagino que nada de huevos con tocino, nada de eso. Nada de eso. Ahora, por último, el carabinero siempre es una persona bastante activa físicamente. ¿Algún tips para este tipo de corrida? ¿Algo como prepararse? ¿Un buen desayuno? ¿Algo? Bueno, yo creo que lo primordial es muy buena salud, una muy buena predisposición y una muy buena intención de participar en estas actividades deportivas. Nosotros los carabineros levantamos temprano, hacemos actividades físicas y estamos siempre preparados para estas cosas. ¿Qué te parece esta iniciativa con tanta convocatoria, tanta gente? La verdad, lo encuentro impresionante, el apoyo que tuvo la cicleta, porque viene gente de todo el país, estamos escuchando y encuentro genial estas iniciativas. ¿Qué te parece esta iniciativa tan familiar de BTR? Muy bonita, muy bonita, sí. La verdad que incentiva a la familia a participar y el deporte siempre es beneficioso para todos. ¿Qué te parece esta iniciativa que congrega a la familia, a las autoridades, a los deportistas, a todo el mundo? Fantástica, espectacular, realmente ha sido mucho mejor de lo que incluso nos hubiésemos soñado, la participación de tanta gente, con su familia, con sus niños. Un domingo temprano, estábamos pensando que los anteguinos iban a ser un poco más flojos, pero la verdad que nos han sorprendido. Y ha sido una actividad fantástica, estupenda, estamos muy contentos.